Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Roo con Terra. Gracias, qué bueno. Bueno, entonces vamos a por Nueva Estrella, Nuevo Rico Nopo. Vamos hoy por Nueva Estrella, Nuevo Rico Nopo. ¿Puedes preguntarnos un poquito, con todo, con toda la atención? No, para nada, eso no es lo mío. Ya me han hecho varias propuestas y la verdad me muero del susto porque las cámaras al frente mío no me gustan mucho por, pues cuando estoy actuando. Y nada, no, yo sigo cantando como siempre. Viene un nuevo sencillo para que no se les olvide, que está muy bonito, que se llama Tienes. Pero nada, concentrémonos en Isa, que es la que viene hoy a ganar aquí. Hermoso. Bueno, este es un saludo muy especial de parte mía, Isa, Cristina, para todos ustedes en Terra, todos los que nos están viendo en este momento. Chao. Hola, amigos de Terra, yo soy Lucas Arnau y quiero enviarles un saludo muy, muy especial de mi parte y decirles que los quiero muchísimo, muchísimo, que estamos en los premios T.D. Novela y la vamos a pasar buenísimo esta noche. Chao, chao. Buenos días.